¿Qué es Petroval? Petroval es una empresa de Grupo Val. Esta empresa está dedicada a la exploración y extracción de hidrocarburos. Somos una empresa de reciente creación, de hecho fue constituida en 2015. Es muy importante porque hace coincidir a todos los interesados en el sector de energía, en este caso, y específicamente en lo que es hidrocarburos. De la relevancia que tiene el desarrollo de proveedores para incrementar el contenido nacional, que es uno de los propósitos de la reforma energética. Bueno, el principal tema, además de escuchar las visiones tanto de las entidades regulatorias como de las empresas operadoras o financieras, y de ver las visiones de todas las tres áreas, por así llamarlo, la coincidencia que tienen todos en que hay que apoyar este esfuerzo y que hay que alinear objetivos para poder lograr el propósito que es.